Desde que tu te fuiste que en mi habitación No te da nada Solo mil recuerdos de nuestro pasado Que poco a poco se van embollando Jugaste tu conmigo, me encantaste el amor Que yo te vi Y oí Arrepentida vuelve diciendo Te quiero que vuelva contigo Pero ya no te quiero No me verás ya nunca más No hay grima por ti derramar Una marca en mi corazón No me arrepiento de mi error Por ese engaño aprendí Aquel amor no es así Desde que no vuelvas nunca más A otros lados de tu fin No hay grima por ti 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 No voy a kaparte No meter por ti No hay grima por ti No estoy teniendo a談ar que tú conmigo maltrataste el amor al que yo tení y oí arrepentí y me vuelve diciendo te quiero que vuelva contigo pero ya no te quiero no me verás ya nunca más la anima por ti de rango no me arrepiento de mi dolor por ese engaño aprendí aquel amor no es así pero ya no vuelvas nunca más a otro lado hacer cumplir ay que bonito se me ha muerto pero hay que saber llamarlo y no vuelva así no Mi amor